Hola chicos, hoy jugaremos un juego que hará que recuerden los viejos tiempos Y si no, bueno, se joden Pero, acá les pongo una pista de lo que es Viene de los juegos free Ahora que empiece el video Bueno, estamos ya aquí Esperen, esperen, cierro la puerta porque Bueno, ya estamos aquí Bueno, este es el juego que yo le de nostalgia No va a dar nostalgia Estaba en el, ¿cómo se llama? Estaba en el juego free Y es increíble que ya lo pusieron de vuelta en Play Store Se puede descargar No recuerdo cómo se llamaba Bueno, entonces me dicen que vaya por acá Por acá, por acá, por acá Este es el tutorial No me olvides decirlo Ahí está A romper todo, a romper todo A romper Ah, ahí está Ahora sí se rompió Guapú Guapú Ok, ok, ok A ver, ¿qué hay por aquí? Uy, uy, uy Por lo que yo sé Hay que encerrar Este hijo de puta Ahí te quedas, bacho Bueno Bueno, ahora hay que agarrar la banana Y ya ganamos Bueno El juego este Tenía pensado jugarlo Tengo otros tres más Que son random Porque me he dado cuenta Que los juegos que juego Son de guerra Y bueno, entonces Pronto voy a subir el próximo video Ok, ganamos Eh, de Robot Wars A la cual va a ser el último Porque no quiero jugar Eh, todos los juegos Eh, ¿cómo se llama? Bueno, eh, todos los juegos de guerra Y entonces Así no me va a quedar Eh, quiero jugar Juegos Eh, ay Que se llama la palabra Eh, juegos Random Juegos buenos Ahí juegos De risa Dibujo Todo Y bueno A Stick Angel of Stick Voy a seguir jugando Ya que es un juego Muah De lo mejor Uno Boom Uy Ese me va a lastimar Pero creo que también voy a dejar De jugarlo Y bueno A ver Nivel Nivel completo No morir No más de cuatro veces Completar A tiempo Ok Jugar Nivel Uno Bueno, no tengo que Morir Ok, 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 ok Y bueno, creo que sea tan difícil Ya que el encierro ahí Guapa Mierda Encerre eso Bueno, el encierro Acá Y listo ¡AIDATE! Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pensé que Ya se iba a escapar Bueno, esos dos Lo voy a agarrar Para el final Para mí ahora El monstruo No es problema Este juego Lo jugábamos Mucho, mucho, mucho Pero Mucho Ensego De verdad Lo jugamos ¿Eh? ¿Quién nos jugó Este juego? Leyenda Es leyenda 100% A ver Quédate ahí, quédate ahí Gracias Este juego Se podía jugar Dado Por lo que yo sé Vi la imagen Y decía que se podía Guardar Dado por YouTube Creo que sí Y bueno Ya estamos Nivel 1 Ya No tenemos que Preocuparnos No No Ahí no Ahí Bien Ok Tienes que agarrar algo Pero ¿Qué? ¿Qué agarré? Ahí te quedas Puto Ah Jajaja Bueno Creo que esto es para cambiar El Oh Mira Esto no Oh Quiero este Bueno Aunque Ya sé que no es una caca Chocolate con Menta creo Pero Igual parece una caca Bien cagada Ah Lo quiero Lo quiero Lo quiero Pero tengo esta Pero bueno Bueno Estas saben que se compran Con diamante Con plata De verdad Ha cambiado mucho el juego Ha cambiado Bueno Acá está para jugar Con Con Jugadores de verdad Acá están los Logros Ok Eh Aquí están Para desbloquear Bla 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 Y bueno Vamos a nivel 2 Ya que Otra cosa No se puede hacer Eh Jeje Uy ¿Y ese? Parece que No tiene cara De bueno Eh Ahí te quedas Guacho Ahí te quedas Espero que no salgan Eh Bueno No se puede ver Espero que no salgan Hubas La puta madre A ver Voy a tener que abrirle Al Boludo este Y yo me entro Ok 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 Entrate Entra Ah no No me estás jodiendo La puta madre Ah dios No 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 Ahí te quedas Ahí te quedas No Lo tengo que hacer rápido Lo tengo que hacer Vamos Dale 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 What you What you What you What you A ver Le cierro acá Y listo Te podriste gato A comer como Eh A comer como A comer Yo que sé Como un helado Vamos vamos Si Bueno Lo que están viendo el video Y no conozcan este juego No tuvieron infancia Más le vale buscar Los juegos free pronto Ya que este es Un juego Es de los mejores que había Eh Bueno yo lo jugaba siempre de a uno O de a dos Se podía jugar No se si se podrá jugar De a tres también Estaría Increí Me morí Me morí Puta No No me salí bien A ver Puta Puta No No me salí Ahí te quedas Bueno me agarra toda la banana Y ahora La sandía Ok Nadie entra conmigo A ver Ahí te quedas guacho Ahí te quedas Aunque tienes Tres sandías Pero bueno Eh Bueno ahora este va para allá Yo me agarro esto Yo me voy por aquí Por aquí Por acá Le rompo esto Mierda Le rompo esto Ah no dobla Ay tan difícil Tenía que ser Espera Espera Antes de agarrar todas las Sandías Tengo Por acá Lulé Y Y Ya gané Mejor recompensa A ver Vamos con este Vamos con este 100 pesos 100 pesos La puta madre Tengo la peor mala suerte del mundo Pero bueno Bueno Ya estamos en nivel 4 Como dice ahí Estamos con ¿Qué carajo es esto? Es como un Un gato De anime ¿Qué carajo? No No entiendo nada Ok Tampoco entiendo ¿Por qué un helado viviente Busca bananas? Y Bueno Pero bueno Eh Miren la sonrisa que tiene Parece como un 3 Está muy mejorado el juego Demasiado mejorado Eh Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Creo que hay Monstruos también Que a ti te persiguen O que rompen hielo Y eso es lo que me caga Que también puede haber Monstruos que te pueden poner hielo Y bueno No sé si va a haber un boss De hecho yo solo jugué Como hasta nivel 10 En el juego Pero ¡No! ¡Mierda! Tengo que hacer todo de vuelta Eh Ya estamos acá con las sandías Si ven por qué rompo los hielos Es por Es porque Para que ande libre Para así no me mata Y sé de dónde está Ya que Hay veces que no lo puedo ver Por el hielo Bueno Para mí que no es una excusa Bueno Soy un pelotudo Y no lo puede ver Listo Eh Pero bueno Es una cosa que se puede aprender Y Y bueno Ahora rompo todo lo hielo Se tardan más en Poder llegar A donde yo estoy Y eso Me tranquiliza Saber que no está Pero viene igual Ese hijo de puta Mierda como perra ¿Qué pasó contigo? Dímelo Ya no tienes cosas Ya estamos por nivel 5 Y apenas empezó El video Son demasiado cortos Creo que podemos Poder jugar Como hasta el nivel 10 ¿No? Bueno El mutrito ese De rosa No me cae bien Está apareciendo siempre Y Está protegiendo siempre Bananas Para mí que es una puta Por ahí Para mí que es una feminista De esas O es un perro Que fue pintado Por las feministas Tiene cara de eso Más analiza Tiene cara de Tarao Pero No sé qué estoy haciendo Estoy viendo más monstruo Que a mí mismo No sé Te quedas ¡No! La puta Me sacrifico Parece el dinero Para gastar Y Ahí tal Al por las mandarinas O naranja No sé qué pueden ser Pero bueno Dale Agárrala Agarrá Pero Ahí está Por fin Miren Este no lo voy a poder hacer Nada Bueno Como veo Tengo escudos O rayos O sea Ahí me puede proteger Con un escudo Para que no me haga La puta madre Bueno Ya Ya gané ¿No? ¡Eh! ¡Ganés! ¡Eh! Y perdí Una Una llave La puta No sé si lo voy a dejar Hasta acá O voy a seguir jugando Hasta el nivel 10 Vamos a saltar Dos niveles Porque si no Bueno Eh Voy a jugar Nivel 6 Y 7 Y ustedes van a ver El nivel 8 Entonces Ahora venimos en Un shot Chicos Miren con el nivel Que me acabo de topar Este es el nivel 7 Y hay un montón De mierdas Ahí saltando Eh No he visto El enemigo aún Y Y ¿Qué onda? ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 ¡No sé! ¡Mierda! ¡No! ¡Ajá! ¡Te ataqué! ¿No había dos? Creo que había uno Ok Eh Creo que ahí Creo Que ¡Ajá! 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 No, 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 no! ¿Quién está ahí? ¿Quién Me tiene ESE PEDAZO DE PALO Hasta lo huevo me tiene Que hijo de su madre que es Bueno la cosa es que yo Mientras iba caminando Mientras él viene hacia mi Yo me voy alejando Y me voy agarrando las cosas La cosa es que cuando yo Tengo que agarrar los que están cerca de él No, no puedo Mirá, mirá, mirá No, 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 a mí no me matas La táctica perfecta Bueno creo que me perdí una estrella Por las veces que he muerto No Ahora que estoy fuerte a mirar Ahora que estoy fuerte a mirar No La puta madre No ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno No Aguante Aguante Es puesto el nivel 7 Tenía que ser Peor Concha tu madre Esta vez se morí Que dice morir no más de 4 veces ¿Cuántas veces morí yo? Estuvo difícil la cosa, estoy difícil Bueno, creo que lo voy a dejar hasta acá Porque ya El palito ese si vuelve a aparecer En nivel 8 Entonces lo voy a dejar para otro video Entonces nos veremos para un próximo video Suscríbanse, denle like Para más Y se metió el poder para comprarme La caca poderosa Que vale con 9.000 ¿Cómo se hace para ganar? Ok, no verás Para un próximo video Díganme si quieren que juegue con otra persona A este juego Y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!